OM PURNA MADAH PURNA MEDAM PURNA TAPURNA MUDHAT SHYATE PURNA SYA PURNA MADAYE PURNA MEDAM PURNA MEDAM PURNA TAPURNA MUDHAT SHYATE Muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy de Shri Shopanishad sobre el verso 17. Es el penúltimo mantra de este texto tan importante. Bien, hoy tenemos un tema muy importante. Este tema se trata en el mantra 17 y en el mantra 18. Recordaréis que los mantras que vimos el día anterior, comenzando con el 15, cambiaban el tono de un estilo filosófico del texto upanishádico a una aproximación devocional en la que el devoto que habla ofrece oraciones al Señor pidiendo que le revele su forma y su identidad espiritual. Y en los dos versos de hoy y del jueves, la aproximación se focaliza más en lo que ocurre en el momento de la muerte. Es decir, que el devoto le ora al Señor para que le ayude en el momento final. En el momento de la muerte, que es el momento del examen, se puede decir que es el momento más importante de la vida. Suena paradójico cómo va a ser la muerte el momento más importante de la vida. Pero ciertamente así es y esto lo vamos a comentar en la sesión de hoy y en la del jueves. Bien, en los comentarios, Srila Prabhupada nos habla acerca de la naturaleza eterna del alma y la temporalidad del cuerpo material que habitamos. Cita mucho diversos versos del Bhagavad Gita en el capítulo 2, el capítulo 8, el capítulo 12, el 15, etc. También habla de la potencia que tiene el proceso de Bhakti Yoga para ayudar a una persona que lo practica a alcanzar a Krishna en ese momento final. Y cómo Krishna purifica y guía a sus devotos. El mantra de hoy, el número 17, es un mantra que los que hayáis estado en ceremonias funerarias védicas, os sonará. El mantra se canta justo en el momento antes de incinerar el cuerpo. Ahora en Occidente se hace en los sanatorios, en la India, en las orillas de los ríos sagrados, como el Ganges o el Yamuna. Se hace allí con un montón de madera y el cuerpo visible, ahí con toda la madera preparada para prender. Y justo al momento de prender, un momento antes, se canta este mantra generalmente tres veces. Y el mantra dice así, es un mantra muy memorable y muy potente. Traducción y significado del Srila Prabhupada, que este cuerpo temporal sea reducido a cenizas y que el aire vital se funda con la totalidad del aire. Ahora, oh mi Señor, recuerda por favor todos mis sacrificios. Y debido a que eres el beneficiario último, por favor, recuerda todo lo que he hecho para ti. Significado, iremos leyendo y comentando a lo largo de la lectura. Este cuerpo material y temporal es ciertamente un vestido ajeno. En el Bhagavad Gita 2.13.18.30 se dice claramente que la entidad viviente no es aniquilada después de la destrucción del cuerpo material, ni tampoco pierde su identidad. Su identidad nunca es ni impersonal, ni carente de forma. Al contrario es el vestido material lo que carece de forma y lo que desarrolla una forma según la forma de la persona indestructible. Ninguna entidad viviente carece originalmente de forma tal como piensan erróneamente los que tienen una poca reserva de conocimiento. Este mantra verifica el hecho de que la entidad viviente existe después de que el cuerpo material es aniquilado. De hecho, la verdadera persona no es el cuerpo, sino el alma. El cuerpo en sí mismo es impersonal. Es carne, sangre, huesos, piel, pelo, uñas. Todo eso en sí mismo es impersonal. Pero porque dentro del cuerpo vive el alma, podemos interactuar con una persona viva. Por ejemplo, en el deporte se pagan millones de euros por fichar a un jugador. Por ejemplo, en el fútbol. Y si ese mismo jugador muere, nadie da un euro por su cuerpo, excepto la familia si tiene que repatriarlo. Pero nadie más va a pagar nada por ese cuerpo, aunque el cuerpo físicamente parece ser el mismo. Pero uno es vivo, dinámico, campeón, y el otro es prácticamente inútil. Ya no sirve. Más que para alimentar a los gusanos o el fuego donde el cuerpo se va a consumir. Como explica el mantra. Así que el alma es eterna, el alma es personal y el cuerpo es temporal y por sí solo impersonal, pero cobra personalidad por la presencia del alma eterna. En el mundo material, la naturaleza material, exhibe una destreza maravillosa, creando diferentes variedades de cuerpos para los seres vivientes, de acuerdo con la propensión que tengan a satisfacer sus sentidos. La entidad viviente que quiere saborear el excremento recibe un cuerpo material perfectamente adecuado para comerlo, el de un cerdo. En forma similar, alguien que desea comer carne recibe el cuerpo de un tigre con el cual puede vivir disfrutando la sangre de otros animales y comiendo su carne. Siendo la forma de sus dientes diferente, el ser humano no está hecho para comer excremento o carne, ni tiene deseo alguno de saborear el excremento, ni siquiera en su etapa más aborigen. Los dientes humanos están hechos de manera que puedan masticar y cortar frutas y verduras. Y también hay dos colmillos para que se pueda comer carne. Esto es para las personas que no quieren seguir la cultura védica y quieren usar su libre albedrío de esa manera, con la excusa de que somos omnívoros, que podemos comer de todo. Se le da dos colmillos por si alguien quiere. Pero normalmente los dientes del ser humano están para cortar y masticar las frutas, verduras y los cereales. Están hechos de esta manera. Y no podemos ir directamente como el tigre y con nuestra boca devorar al animal y comérnoslo directamente sin cocinar. Este párrafo nos recuerda, para los que hayan estudiado el capítulo 15 del Bhagavad Gita durante el reciente mes de Purushottama, recordarán que hay una parte del capítulo que habla acerca de la transmigración del alma. En esa parte se habla de que la entidad viviente viaja de un cuerpo al otro, igual que el aire transporta los aromas de un campo de flores a la gente o de un lugar, un vertedero a quien pase por ahí cerca, sea el aroma agradable o el olor fétido desagradable, ambos son transportados por el aire de un lugar a otro. De la misma manera, el proceso de la transmigración de las almas es sumamente sutil y el alma, según su conciencia, recibe un tipo de cuerpo con un tipo de sentidos específico. Un tipo de oído, un tipo de ojos, de olfato, sentido del tacto, sentido del gusto, etc. Y por eso, por ejemplo, Prabhupada aquí menciona al cerdo, si al cerdo le damos de comer jálava, no le gusta, prefiere la caca, la basura y el excremento, que la jálava. Sin embargo, un ser humano que tiene el gusto, el sentido del gusto más refinado, lo ve distinto. Yo tenía un familiar que en paz descanse, que el Señor lo bendiga, que tenía un hábito compulsivo de comer. Hay devotos que también comen mucho prashada, y eso también lo tienen compulsivo, pero bueno, con prashada, eso amortigua un poco el golpe. Este familiar mío, ella tenía más edad que yo, estaba bastante obeso, y solía ir por las noches, se levantaba, en mitad de la noche abría la nevera, y su esposa, también familiar, familiar mío, yo tuve muchos tíos y tías, él se quejaba de que le vaciaba la nevera, por la noche la vaciaba, se comía todo lo que había, quizás en dos o tres veces, se levantaba dos o tres veces y comía. Iba a descansar, se levantaba otra vez y comía. Y un día, que yo visité a mis padres, llevé jálava del templo, prashada, alimento santificado, y este familiar nos visitó y le ofrecí para que lo probara y para que recibiera la bendición de Krishna a través del prashada. Pero el gusto estaba tan atrofiado de comer otras cosas, productos cárnicos, embutidos, ese tipo de cuestiones, que me dijo, hizo como un gesto que no le gustó, y dijo, ah, parece foigrash. No le entró, le supo algo desagradable y era jálava, era dulce. Pero bueno, quiero decir con esto que diferentes personas tienen distintos tipos de sentidos. y eso se hace según el karma y la conciencia de la persona que parte de este mundo. Prabhupada sigue diciendo, los cuerpos materiales de todos los animales y hombres son ajenos a la entidad viviente. Ellos cambian según el deseo que tenga la entidad viviente de satisfacer sus sentidos. En el ciclo de la evolución, la entidad viviente muda de cuerpos uno tras otro. Cuando el mundo estaba lleno de agua, la entidad viviente aceptó una forma acuática. Y aquí Prabhupada, aunque él no estaba de acuerdo con la teoría evolucionista de Charles Darwin, pero parece como de alguna manera como que la compara o habla de una evolución gradual de la creación del mundo. como si reconociera de alguna manera esa teoría que él normalmente rechazaba, pero la utiliza para explicar la transmigración por los diferentes tipos de cuerpos del alma eterna. Luego pasó de la vida vegetal a la vida de un gusano, de ahí a la de un ave, de ahí a la de una bestia y de ahí a la forma humana. La forma más evolucionada es aquella forma humana que puede comprender completamente el conocimiento espiritual. En este manto se describe la comprensión espiritual más evolucionada alcanzable. Se debe abandonar este cuerpo material el cual será reducido a cenizas y permitir que el aire vital se funda con la reserva eterna del aire. El ser viviente lleva a cabo sus actividades dentro del cuerpo a través de los movimientos de diferentes clases de aires, conocidos en resumen con el nombre de Prana Vayu. Los yoguis generalmente aprenden a controlar los aires del cuerpo. El alma debe subir de un círculo de aire al otro hasta llegar al Brahma Randra, el círculo más elevado. Está hablando de los chakras como ascender hasta el séptimo chakra Brahma Randra por los otros seis chakras. Son centros de energía pránica o energía vital. De ahí el yogui perfecto puede trasladarse a cualquier planeta que desee. El proceso consiste en dejar un cuerpo material y entrar en otro. Pero solo es posible alcanzar la perfección más elevada de esos cambios cuando la entidad viviente es capaz de abandonar por completo el cuerpo material tal como se sugiere en este mantra. Entonces uno puede entrar en la atmósfera espiritual y allí desarrollar un tipo de cuerpo totalmente diferente. Un cuerpo espiritual que nunca tiene que enfrentarse ni a la muerte ni a los cambios. Aquí Srila Prabhupada está refiriéndose a una aproximación yogica que se describe por ejemplo en el capítulo 8 del Bhagavad Gita en la sección central que nos habla acerca del yoga mishra bhakti el proceso del bhakti mezclado con el yoga y el yogui practica el control de la mente por medio del canto del mantra om o de otros mantras otros santos nombres del señor y cuando medita en el supremo a través del canto de ese mantra si abandona su cuerpo en ese momento dice Krishna en ese capítulo alcanza los planetas espirituales así que ese es el es un proceso que también se describe en otras partes como por ejemplo cuando se habla de la renuncia de Maharaj Yudhisthira en el primer canto del Srimad Bhagavatam y de los sus hermanos Pandavas que le seguían después de la partida de Sri Krishna de este mundo y se explica como gradualmente fue amalgamando los diferentes elementos materiales hasta aniquilar los elementos más sutiles de modo que prácticamente hablando pudo trascender y abandonar su cuerpo material y muchas veces estos devotos y devotos yoguis obtienen de hecho queman el cuerpo por el poder de Ritarashtra el hermano ciego de de Vidura el gran el gran sabio Mahatma aunque era el hermano menor era el más sabio de todos y pudo influenciar a su hermano que no sólo era ciego materialmente sino que lo era también espiritualmente y lo pudo convencer para que en el momento final fuera a prepararse para abandonar el cuerpo de una forma digna y siguió un método parecido a lo que se describe en el verso donde el orador dice que el cuerpo material sea reducido a cenizas y que se funda en la totalidad del aire y seguidamente le ora al señor y se lo dice tres veces smara smara quiere decir recordar por favor recuerda por favor recuerda por favor recuerda es decir recuerda todo lo que te ha entregado todo lo bueno seguimos en el mundo material la naturaleza material lo fuerza a uno a mudar de cuerpos debido a los diferentes deseos que tenga de satisfacer sus sentidos estos deseos se representan en las diversas especies de vida empezando por los gérmenes hasta los cuerpos materiales más perfectos los de Brahma y los semidioses todas estas entidades vivientes tienen cuerpos compuestos de materia moldeada en diferentes formas el hombre inteligente ve la unidad no en la diversidad de cuerpos sino en la identidad espiritual los cuerpos son diferentes pero en el plano espiritual todos somos iguales somos de la misma naturaleza eterna consciente y en esencia feliz por eso buscamos escapar del sufrimiento la chispa espiritual que es parte integral del Señor Supremo es la misma no importa que se encuentre en el cuerpo de un cerdo o en el de un semidios la entidad viviente asume diferentes cuerpos según sus actividades piadosas y viciosas el cuerpo humano es muy evolucionado y tiene plena conciencia según las escrituras béricas el hombre más perfecto se entrega al Señor después de llevar muchísimas vidas cultivando el conocimiento el cultivo del conocimiento solo llega a su perfección cuando el conocedor logra entregarse al sueño supremo Basler aquí Srila Prabhupada está parafraseando el verso 19 del capítulo 7 del Gita que empieza con la línea Baunam Yamanam Ante después de muchos nacimientos cultivando conocimiento uno llega a entregarse al supremo Baunam Yamanam Ante Yamanam Prapadyate ha cultivado suficiente conocimiento en muchas vidas Prapadyate y entonces se entrega y Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava Krishna dice me reconoce como Vasude como el origen de todo como el sustentador de todo y una persona que llega a ese punto es difícil de encontrar lo vemos que incluso en tiempos de crisis como los actuales que son una crisis no vamos a decir exactamente sin precedentes porque a lo largo de la historia del mundo quizás adaptadas al contexto histórico si por ejemplo las pandemias que hubieron hace medio siglo o un siglo no tenían internet para comunicarse el y por lo tanto el contexto es diferente pero también la gente experimentaba la enfermedad y la muerte y no sabían cómo manejarse con el tipo de enfermedad que se propagaba de forma virulenta el hecho es que en todos los casos se trata de escapar del sufrimiento pero lamentablemente son pocas las personas que despiertan al camino espiritual oom purna madaha purna medam purna 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 muda chate purna mu nuevo mam muda para Gracias por ver el video.